¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de la tercera temporada de Digitalizados. Hoy los invito a conocer La Casona El Monte, un mediano emprendimiento liderado por Janet Omeña. Ella, tras experimentar en varios negocios, decantó en la producción y comercialización de cosméticos y alimentación saludable. Y la verdad es que le va bastante bien, pero sus estándares digitales están bastante lejos del nivel que tiene su empresa. En este capítulo vamos a ver si Janet logra abrir los ojos y darse cuenta del gran potencial digital que tiene su negocio. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Y tú, Eduardo? Bien, Dani, gracias. Te quería preguntar justamente, es muy frecuente que algunas empresas que les va bien se quedan en esta zona de confort sin dimensionar lo bien que les vendría una innovación tecnológica. Cuando las empresas les empiezan a ir bien y son más grandes, les cuesta porque es como mover un dinosaurio. Es difícil integrar o meter en algún proceso como digital nuevo, cambiar la cultura a una empresa completa que lleva muchos años haciendo los procesos de la misma manera. Y normalmente es súper manual. Lindo desafío entonces el que tienes por delante, a ver si le ayudas a Janet a abrir los ojos y da ese gran salto. Exactamente. Nos vemos, éxito y suerte. Gracias, que estén súper bien. Chao. Soy Janet Omeya, ingeniero químico de profesión. Tengo ya un poquito más de 60, con muchos deseos de emprender, de seguir haciendo cosas, de aportar. 30 años, más o menos, estuve trabajando en la gran minería del cobre y de repente un día, mirando la jubilación que iba a tener cuando saliera de la empresa, me doy cuenta que con lo que iba a ganar, no iba a vivir. Así que así fue como desde Antofagasta nos vinimos hasta acá al monte con la idea de hacer algo que todavía no sabíamos qué y que estos productos que nosotros fuésemos capaces de desarrollar estuvieran en armonía con el medio ambiente, fueran saludables para las personas y que tuvieran una capacidad de exportación. También venía conmigo en ese tiempo mi esposo que falleció el año pasado. Fue difícil, él manejaba todo lo que era la parte contable y todo lo que era la parte productiva y con los clientes. Más que llorar, lo que hice fue tratar de centrar mi cabeza en esto y dije, hay que seguir. Hoy estoy en el monte, vine a conocer a Jessica Omeña, ella es la dueña de la casona, el monte. Estoy muy ansiosa por saber su historia porque dejó la estabilidad en la industria minera y se vino a esta casona para fabricar productos de suplimento alimenticio. Acompáñame. Hola. Adelante. Muchas gracias. Por favor, pasa. Por favor, adelante. Qué lindo lugar. Dorsey. Llegamos a tu oficina, Yanel. Cuéntame tu historia, quiero saber cómo fue el salto de 30 años en la minería a estar aquí, lleno de estos suplementos alimenticios en esta casona preciosa, en la casona del monte. Me casé con un copiapino, así que me fui al norte, donde tuve dos cicas maravillosas. Y yo como química, ingresé primero a la universidad, hacía clases en la facultad de ingeniería. Llega un día una persona de las que ven el tema de pensión, cuando hace sus cálculos y todo, iba a tener que vivir más o menos con el 10% de lo que yo en ese momento tenía como ingreso. Y la única manera de hacer algo es yo tener mi propia empresa. Así que yo, muy amiga del internet, me pongo a mirar, aparece esta parcela, me encanta, tiene personalidad propia. Pasa, como te digo, como dos años, tuve un problema a la vista y tuve que tener tres meses con licencia médica. Así que, obviamente, me vine a la parcela. Claro. Y estando acá, me diga la conclusión, sí, esta es la hora. Renuncio y me vengo. Como aquí esta parcela estaba llena de palto, entonces yo dije, bueno, Dios quiere que haga algo con los palto. Con esto partió la historia. Con eso partió la historia. Se hizo una inversión enorme, se sacó un producto topísimo, pero no rotó. Entonces no hubo retorno de recursos y todo se convertía en plata que esta cosa se la chupaba, te juro. ¿Cuál fue el producto estrella que te hizo salir de toda esta pesadilla del aceite de palta? Palto oliva con merken, palto oliva con ajo frito. Llegamos a sacar 28 variedades. ¡Guau! ¿Cómo saltamos del aceite de los derivados de la palta, sesamo y todo al resto de todos estos productos que vemos acá? Yo buscaba una cosa distinta, algo que fuera saludable. Y logramos llegar a tener la primera sal del mundo baja en sodio. La stevia también estaba recién empezando a aparecer todas sus ventajas. Bueno, nosotros fuimos los primeros que trajimos la stevia a Chile. Por ejemplo, aquí tienes la línea de las stevias. Con esas stevias hacemos las stevias líquidas. Nuestra sal. Sal de Atacama. Claro. Pero te quiero contar de Froyat. Es un producto a base de espirulina, a la cual le quitamos el olor, el sabor. Así que ahí lo tienes en un envase tipo Doipac. ¿Cómo se hace? Tú lo sacas, ¿cierto? Sí. Lo disuelves en agua o leche. Ya. Y ahí tienes el equivalente a un desayuno completo. ¡Guau! Dos de estos. ¿Sí? Esto hermoso. Vas a tener todos los nutrientes y la sensación de saciedad. Porque esto sí que cuesta para que crezca algo. Sí. A dos minutos. Vamos con la vellal. ¿Cuáles son los canales de distribución que actualmente estás usando? Mira, nosotros hoy día tenemos distribución en todo el país, en tiendas de productos naturales. Aproximadamente podríamos hablar quizás de unos 30 puntos de venta. Perfecto. Y ahora que con el tema de la pandemia optamos por abrir una página, un e-commerce, digamos, que estamos en este momento en pleno desarrollo. ¿Dónde llevan el control de estos clientes? ¿Qué cliente te compra qué cosa? No. ¿Rotación de inventario? ¿Cuánto estoy produciendo? No. Eso no se ha hecho hasta ahora. Que esperamos que con ustedes empecemos a ordenar. Ya. Sí. Quiero ver cómo está funcionando esa página web. Y también entender si es que esa página web te puede comprar cualquier persona de cualquier parte del mundo o solamente dentro de Chile. La primera que me pediste es que te mostrara. Es esta que es nuestra tienda Bury Natural, que es donde tenemos todos los productos que nosotros hemos elaborado y que estamos comercializando hoy día. ¿Qué pasa si hay algún potencial cliente que está al otro lado del mundo, supongamos en Nueva Zelanda, Australia, o en algún lugar donde haya mucha diferencia de horario, y te contacta en una hora en la que tú probablemente vas a estar durmiendo? No está eso. O sea, se pierde. Se pierde, claro. Ya sé cuáles van a ser las dos herramientas que te voy a sugerir. La primera es la posibilidad de poder entrenar un robot que te va a permitir ser tú en los horarios en los que tú estés durmiendo, comiendo. Y así el cliente, el potencial cliente, no se va a sentir tan abandonado. Va a tener una respuesta inmediata. Número uno, entonces, implementación de charmos. Perfecto. Segundo, el control de tus clientes es lo que vamos a manejar con otra herramienta que se llama Sales Manager. Entonces vamos teniendo muy clarita la información de todos los clientes por un lado, qué le estoy vendiendo por otro, qué productos salen más, cuáles son los que les van mejor a uno, a otro, etc. De alguna manera, obviamente, te va a ayudar a ordenar tu negocio. Ajá. ¿Ya? Bien, bien, bien. Buenísimo. Conocer a Yaneth acá en Mecazón Almonte fue súper bonito porque pude conocer su historia completa de cómo, después de una estabilidad increíble en la industria minera, ella decide dar un paso con un propósito mayor, de poder hacer algo en el cual pudiera ella, junto con sus hijas, poder como vivir felices de otras cosas. Nos deja dos tareas que tenemos que seguir trabajando ahora y que yo honestamente creo que va a ser un aporte importante para nosotros. Una empresa que está en crecimiento necesita ordenarse. Y en estos tiempos de pandemia, si no te ordenas y te digitalizas, vas a pasar a ir al Valle de la Muerte y no queremos volver a ir. Yaneth debe programar Chatbot y realizar el registro de todos sus clientes y ventas en Sales Manager. Para lograr cumplir con las tareas que la llevarán en la digitalización de Cazón Almonte, establece contacto con su asesor en TEL, Tomás Fernández. Hola Yaneth, hola Fernanda, ¿cómo están? Hola, qué gusto volver a verte. Tuve que estuviera con Daniel hoy día. Es bastante amorosita ella, con muy buena energía. Quería saber dónde estaban las fallas, fue capaz de detectar. ¿Pudieron hablar de las herramientas o no? Nos dejó dos, que una es Chatbot y la otra es la Sales Manager. El Sales Manager es una herramienta bien potente que les puede ayudar a ordenar el proceso comercial. Creo que los desafíos para el Sales Manager, sin duda, es que empiecen desde ya a recopilar la información de sus clientes. Y ella es la que tiene que trabajar mucho con eso. Ahora, respecto al Chatbot, la idea es darle una mirada más internacional a alguno de tus sitios. Y esto probablemente se lo puedo enviar al Chatbot. Me enfocaría muy importante ahora al tiro en el mundo del Sales Manager, para que lo fuésemos a utilizar desde ya. Alineados. Muchísimas gracias. A ti, gracias Yaneth. Aquí estamos trabajando. Daniela me dejó harta tarea. Estoy justamente llenando y probando al robotito del Chatbot, que ya está instalado, aquí en nuestra página de Salatacama. Interesante, tengo mucho trabajo, así que los dejo. Chao, hasta mañana. Yaneth entendió que Casona Almonte estaba atrasada en su digitalización. Por eso ha decidido poner todo su empeño en las tareas que le dejó su coach. Mañana veremos los frutos de su esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.